Ya, bueno, yo no sé si te quieren preguntar algo a ti, porque a lo mejor dices, bueno, a ver, contrátalo, ¿no? No, yo creo que la pregunta para él no hará aprovechar, ya que hemos puesto un compromiso, ¿sabes? Y lo ha hecho ahí, ¿eh? Fíjate, ¿no? A traición, ¿eh? Pues ahora vosotros aprovecharon al micro y decirle algo también a Javier Robles. Bueno, a Javier le diría yo. Que queremos como manager. Eso es. Javier, el anillo, el anillo que me ha tratado de comprar. Para los artistas yo creo que es buena época, empieza la temporada y me imagino que también aquí en San Pedro, que tenéis que tener contrato, que soy de aquí de la tierra. A poco que lo conocemos de hace muchos años y es un gran artista y me consta que a vosotros también. Así que os deseamos mucho éxito y que a ver si triunfáis también aquí, que hay que salir siempre al extranjero para triunfar y no es justo eso, que triunfáis en la tierra. Gracias, señora. Enhorabuena por vuestro trabajo y estamos deseando de escucharos esa voz, esa guitarra y a nuestro querido Juanjo. Gracias por atendernos. Gracias. Gracias, señores. Gracias. Con los tres les vamos a dejar para entrar directamente a verles actuar. Aquí, les esperamos, en la Avenida Andalucía número uno, en De Lunares. Ya metió la cuña. Claro, muy bien. Voy a aprovechar, voy a aprovechar. Bueno, Voy a aprovechar. Con dentro de mí, con ser bocalador que me hace sentir, con ser un poquito de amor, porque adentro de mí no puedo vivir, meuncho de amor, puede ser el instigir. Buscar la zona lo hice en el mar Un duco imaginó su puerto su bella Nunca había un alma creyendo tal Tal se lo encontré y soledad A pesar que se me dijo que me dejó la fe A pesar de otro país o que se vuelve a vivir Después de ese tiempo dejé en nuestro amor Vuelve, vuelve, vuelve a vivir Recuerdo frente cuando tan ronquí y tú me hablabas del amor Yo podía sonreír y yo recuerdo que me dejó Y yo recuerdo que me dejó Recuerdo que me dejó la fe Y tú me hablabas del amor Yo podía sonreír y yo recuerdo que me dejó Y yo recuerdo que me dejó ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!